¡Hola chicas! ¿Cómo están? Sean todas bienvenidas a un video, el video del maquillaje que ustedes están viendo. ¿Qué tal? Un maquillaje locochón, un maquillaje diferente, pero de esos maquillajes que de verdad se necesitan y más en esta época porque pues ya la mayoría de la población vacunada, ya con todas las medidas, ya nos acostumbramos. Entonces, ¿qué nos esperan? Pues los esperan varias fiestas, ¿verdad? Desde el Guadalupe Reyes, entonces pues vámonos a las posadas y díganme si no el maquillaje del día de hoy. Es un maquillaje de noche, un maquillaje potente y pues lo hice sin saber. O sea, ahorita vamos con Laura del pasado porque ya saben que esta es Laura del futuro. Vamos a ver, Laura del pasado, cómo es que realizó el maquillaje. A mí me encantó. Así es que si les interesa ver el make-up, pues denle dedito arriba, por favor. Y vamos a ver a la Laura de cada lavada. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el video del maquillaje de la canasta mensual que pues supongo que ustedes ya han de haber visto para cuando salga este video. Así es que vamos a ocupar todos estos productos que estuvimos viendo en la canasta mensual. Este lapicito súper viejito de Perfect Long War Pencil Lane Crime. Obviamente es un clon y se llama el tono Medium Brown. Y con este es con el que voy a peinar mis cejitas. Voy a acercarme para que lo puedan observar. Miren, ahí ya tengo unos crecimientos que estoy pensando que primero me los hubiera quitado. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar con corrector. Y pues vamos a trazar la cejita. Así es como yo lo hago. Siempre por la parte de abajo. Así, directo, recto. Y después la parte de arriba. Y aquí ya le voy dando pues qué tan gruesa la quiero. Últimamente me hago cejas gruesas. Me gustan. Aquí siempre el crecimiento lo hago como paradito. Para simular, simular. Y ya después me dedico a rellenar lo que ya hice. Vean. Entonces pues si hay una gran diferencia, ¿no? De traer una ceja a no traer cejas. Me gusta, me gusta nada más aquí. Miren, siento que está un poquito plana. Entonces aquí le voy a dar más forma. Esto es fácil. Saluden al piquete de zancudo. Vamos a ponerle Juanito. Ahí está. Listo, chicas. Shake. Y ya está ahí la cejita, chicas. Ahora vamos a poner este producto que por la parte de arriba es fijador. Entonces vamos a fijarlas. Aquí las voy a ir peinando todavía un poquito hacia arriba como para hacerlas orgánicas. Ahí está. Y de este lado lo mismo. Listo. Ahí está. Con la otra parte del lapicito es corrector. Entonces esto me va a ayudar a definir la ceja de este lado. Incluso, ahorita lo voy a colocar así como un poquito más. Vean. Vean qué bonito se ve este lapicito. La verdad es que sí me gusta. Y está cremosito. No cuesta trabajo aplicarlo. Entonces yo una vez lo voy a agarrar como primer. Además el color está favorable. Porque es un tono vainilla. Entonces pues eso nos va a ayudar a que se fije la sombrita. Pues mejor. ¿Cómo lo ven? Sí hace la diferencia, ¿verdad? Le voy a colocar un poquito más como para armar más el arquito. Vean. Y si te marca. Más bien si enmarca la ceja pues de una forma pues buena. Bueno, chicas. Y con la paleta que vamos a trabajar va a ser con esta que es de Ultramo. Y esta pues ya saben es conmemorativa del Día de Muertos. Trae varios tonos. Vean. Está padrísima la paleta. A mí me gustó porque pues los tonos locochones me gustan. Pero pues aquí también tenemos tonos neutrales con los que pues se puede trabajar. Y como andamos como pues vamos a decirlo pues los dos colores son neutrales. Podemos hacer lo que querramos prácticamente. Y no sé qué hacer. Estaba pensado en hacer algo azul. Pero el azul ya no va a tener contraste con el dorado de mis aretes. Entonces vámonos por colores cálidos. ¿Les parece si hacemos algo en morados? De la manga me estoy sacando las cosas, chicas. Ya saben que yo pues nunca suelo practicar mis maquillajes. Y como Dios me da a entender, lo sacamos. Entonces vamos a empezar por un tono súper potente. Que va a ser este tono. Es un tono uva, uva, uva. Y tiene unos brillitos en tono azul. Y vamos a empezar de este lado. Así, poniéndolo aquí. Está potente el colore. Vean. Ahí está. Subirlo un poquitito más. Un poquitín. Vamos viendo, chicas. Fuerte, fuerte, fuerte. Un tono locochón. Fuerte, fuerte. Ahora, chicas, voy a tomar un tono rosita. Me voy a ir por este. Y con este voy a tratar. Más bien, no voy a tratar. Voy a difuminar esta parte. Ahí está. Para que se vea. El color. No sé si alcancen a ver. Subimos bien, 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 bien. El. El tono morado. Y ahorita pues ya nada más estamos difuminando. Con el tono rosita. Sin que se pierda el morado. Porque el morado lo quiero ahorita. Para hacer un corte. De Cot Cris. Entonces, pues sí quiero. Que se siga viendo potente, potente. Ese tono morado. Vean. Hay como que en este lado se está perdiendo el tono morado. Pero no importa. Porque vamos a tomar una brochita. Tal vez biselada. Voy a mostrar como cual. Nada más dejen limpiarla. Vean. Es una lengüita de gato. Voy a volver a tomar mi tono uva. Y de nuevo voy a marcar aquí. Bien, bien, bien potente. El tono. Porque como les digo. Quiero que se vea. Para hacer mi corte. Ahí está. A ver qué tal sale esto. Dios mío santo. Listo. Voy a volver a pasar la brochita. Para difuminar la orillita. Y así. Ahora, chicas. Voy a tomar de nuevo mi brochita. Que estoy limpiando. Yo suelo usar la misma brocha. Trato de limpiarla bien y ya. Para no hacer tanto ensuciadero. Porque luego está lo bueno. Ahora, vean. Esta sombra. Que contiene azul. Me gusta. Pero siento que no se va a ver. Del todo. Si la tomo con la brocha. Es la que voy a poner en la esquina. Entonces, para esta, chicas. Voy a tomarlo. Así, tal cual. Con mi dedo. Que es cremosa. Vean. Ahí está. Y la voy a aplicar. No la voy a recorrer. Porque si la recorro, chicas. Pues ya no se va a ver. Tan, tan bien. El tono azul. Ahí todavía se alcanza. A ver perfectamente. El tono azul. Y saben que. Que hasta me gustó. Para dejármelo. En todo el ojo. Le voy a dar por aquí. Que se siga viendo. Vean. Aquí. Quedó perfecto. El tono azul. Ahí se ve bien marcadito. Ahí está. Así nada más. Voy a terminar de recorrerlo. Por esta parte. Oh. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Y listo. Voy a tomar. Un pincel chiquito. Una brocha chiquita. Como esta. Y ahora sí. Voy a hacer un corte. Para el corte. Ya. Un cócter. Ya no va a quedar. Obviamente. Voy a utilizar. Esta paletita. Y con esta paletita. Vamos a quitar esto. Voy a ocupar. Este tono. O el tono blanco. Yo creo que. Vámonos por el tono blanco. A ver qué tal. Y entonces. Voy. A marcar. Nada más. Aquí el bordecito. Donde faltó. Vean. Nada más. Así. Ahí está. Lo voy a bajar aquí. Vamos a limpiar. Nada más va a ser un piquitín. Ahí está chicas. Si alcanzan a ver el piquitín. 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 Ahora. Con otro pincelito. Que sea. Lengua de gato. Igual de estos pequeñitos. Estos pinceles me gustan. Porque. Salen buenos. Y son muy económicas. Estas brochas. Que tienen mucha. Lenguita de gato. Ahora chicas. Este tono. Le voy a colocar. Vamos a buscar algo. Como que le pueda quedar. Miren. Le podría meter. Este. Pero yo siento. Que va a ser. Muy muy fuerte. Entonces miren. Este. Azul con dorado. Se ve bastante bien. Entonces vamos a tomar. Dorado. Pues aquí. Vean. Aquí está la muestra. El azul con dorado. Se ve bien. Pues llevo tonos azules. Mi lógica. Me dice que podemos poner. Dorado. Ay ay ay. Entonces. Vamos a irnos. Por. Este. Vean. Este tonito. Nos lo vamos a ir. Lo voy a tomar. Con una brochita. De estas. Y lo voy a aplicar. A toquecitos. Aquí. Donde limpie. Y como. Estos pigmentos. Ya traen. Su propio pegamento. Ya no es necesario. Que uno. Le ande haciendo ahí. O ande intentándole pegar. ¿Qué tal? Siento que se ve pro. ¿No? Y ahorita chicas. Esperemos ir a. A varias. A varias. O por dios. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Ay. Vean nada más. Qué hermosura. Nada más. Vamos a perfeccionarlo. Un poquito más. Y qué significa. Que voy a. Aper un poquito más. Voy a jalar un poquito más. El tonito. Doradito. De donde empecé. Lo voy a recorrer un poquito más. Para que no se vea completamente el trazo. Pero me gusta. Porque miren. El tono azul. Y este. Se siguen viendo. Magníficos. Así lo voy a dejar. Tal cual. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Voy a terminar mi otro ojito. Y cómo ven este flow. Este flow. Que traemos el día de hoy. Voy a colocar. En la parte de abajo. Esta sombra. Rosita. Como cargadita. Hay que sacudir bien. Porque como va a ir por la parte. De abajo. No queremos que esto se haga. Un reverendo de smouser. Y así. Se ve bonito. Hola Baruch. Me estoy quitando el pigmento que cayó. En la parte de abajo. Prueba. Prueba de que el tramo. Es la ley. No le pide nada. A otras marcas. Máscaras del mercado. Ustedes están viendo. Qué pigmentación. Qué tonos. Qué colores. Qué todo chicas. Por la orillita. Voy a colocar. El tono moradito. Que colocamos al principio. Máscaras del principio. Qué. Qué pasó hijo. Qué necesitas. Molestar a tu mamá. Ajá. Fíjate. Qué conveniente. Tu asunto. Ahí está chicas. Así. Vamos a colocar. ¿Cómo ven un delineado? No. Yo creo que no va a ser necesario un delineado. Nada más. Vamos a colocar. Máscara de pestañas. Va a ser esta de boge. Boge. Efecto total. Y de esta. Nada más. Vamos a poner así una capita. Porque pues obviamente vamos. Miren aquí ya me manché la parte de abajo. Voy a retirar así con mi dedito. Porque miren si me manché. Ya vieron. A ver. Dejen. Dejen limpiar esto. Porque. Si no. No. No avanzamos. Ahí está. No se alcanza a ver mucho. Pero le voy a volver a pasar el moradito. Para que se pierda aún más. Entonces ahora sí. No Varus. No me empujes hijo. Porque me voy a. Me vas a lastimar. Te vas a caer. Y mamá se va a enojar. Y. Y a ver. Que estás haciendo. Man. Aunque yo en la vida real. Así lo dejaría. Pero por. Pues ahora sí que. Para. Efecto. De. El. Pues del maquillaje. Y por ser. Y tú. Estar aquí. Voy a colocar. Pestaña postiza. Pero lo que les digo. Yo. En la vida real. En el diario. No suelo utilizar. Pestaña postiza. Pestaña postiza. Pero pues. En. Los maquillajes. Definitivamente. Lucen. Un buen. Se ven más producidos. Si ponemos. Pestaña postiza. Pues no va a ser. La excepción. ¿Verdad? Vamos a colocar. Pestaña postiza. Voy a prepararlas. Mejor dicho. Las pestañas. Nada más. Les voy a poner. Su pegamento. Para que queden fijas. En lo que aplico. La base. ¿Les parece? Voy a buscar. Las pestañas postiza. Miren chicas. Las pestañas. Van a ser estas. Son pequeñas. No son grandes. No son escandalosas. Porque quiero que resalte. Un montón. Mi tono dorado. No quiero que no. No resalte. Pues no quiero que nada. Las opaque. Entonces voy a quitar. El exceso. Que luego. Tengo como de pegamento. Estas cosas. Y voy. A poner. Mi pegamento. Que va a ser. Este. Nada más. Que quieren desprender. La otra. Y como les digo. Aquí las voy a dejar. Reposando. En lo que me aplico. La base. Pues ya nada más. Para colocarlas después. Si alguien. Es inexperta. En las pestañas postizas. ¿Quién creen que es? Pues sí chicas. Soy yo. A mí la pestaña postiza. Pues nada más. No se me alcanza a dar. Ahí está. Y siempre. Pues le dejo el pegamento bien. Según yo lo hago todo bien. Pero. Siempre habrá algo. Que me sabote. En la pestaña postiza. Por eso utilizo. El pegamento. Que es transparente. Para que. No haya. No haya ningún problema. Vean la esponjita. Va a ser la primera vez. Que la voy a utilizar. Es la esponjita de Ultramo. Aquí dice la marca. Y no sé qué tanto se vea. Ni se va a ver. Pero es esta de quesito. Venía en este empaque. Ustedes ya lo vieron. Y si no han visto el video de la canasta mensual. Pues vayan. Porque. Pues obviamente. Ahorita no voy a ocupar todo lo que es aquí en la canasta mensual. Dos bases. Es tono amareto. Y tono 10. Que es rompope. Súper amarillo. Y aquí medio concentrado. Pues así estamos. Trabajando el día de hoy. Y lo vamos a colocar. Ahí está. Un punch. Y ahora vamos a colocar otro. Yo realmente. En Bisu. Soy el tono 2. Pero pues no hay. Entonces. Pues. Como. Lo que. Lo que tengamos a la mano. ¿Verdad? Nada. Nada. No se tiene. Y pues nada más así. Ahí está. Miren. Me gusta. Porque ven. Que tan fácil llegó. A los rincones. Por lo mismo del piquito. De lo que es la base. Ahí está. Ya saben que estas no tienen poder cubriente. La verdad es que. Es muy poco el poder cubriente que tienen. Pero. Pues. En este momento hay que utilizar las chicas. Porque. Ya tienen un ratito ahí. Y si no. Pues. Esto no. No jala. No jala. Hay que. Hay que ocupar todo lo que tengamos. Porque yo no aguanto. No soporto. El pensar que se me van a echar a perder las cosas. Y que. Pues. Alguien más las pudo haber. Ocupado. Alguien más les pudo dar. Bien. El. El uso. Y luego uno. Por tener tanto. Pues no. Entonces. Pues mejor así. Quito las orejitas. Ahí está. Y no he puesto aún. Pestaña. Rimmel. Máscara de pestañas. No he puesto en la parte de abajo. Eso lo voy a dejar al final. Ahí está. Mi aplicación. Y ahora sí. Viene la peleadera. Con. La pestaña postiza. La voy a dejar un poquito más. Porque como que todo está medio medio. Vamos a contornear. Y en esta ocasión. Vamos a utilizar. El contorno. De mis favoritos. Que es este. Ya ni siquiera de la marca. Pero es el contorno. De la marca. Vogue Cosmetics. Esta marca. La encuentran. En bodega. Ahorrera. Comercial. No. Sí. Bueno. No se vende la comercial. No me hagan caso. Pero sí la encuentran. En bodega. Ahorrera. Y también lo encuentran. En Walmart. Es buenísimo. Buenísimo. Este corrector. Este contorno. Perdón. Y ahí está. Así. Este es mi favorito. Les digo. Miren. Así es como hago mi contorno. Arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y en la nariz. Ya le pongo un poquito más de empeño. Entonces. De este lado. Ahí está. Que quede bien. 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 Y ahora. Nos vamos. Así. Y lo llevamos. Hacia la. Cejita. Así es como lo hago yo. Chicas. Vean. Con la misma brochita del contorno. Ya es con la que voy a difuminar el color. Ahí está. Y yo siempre aquí. Pues. Le doy un corte. A la naricita. Para que se vea como respingadita. Como paradita. Y listo. Chicas. Ahí está. Mi. Pues. Mi contorno. De nariz. Vamos a seguir difuminando. Y listo. Ahora vamos a pasar. A el. Pues. A la luz. A la luz. Y al rubor. Entonces. Vamos a ocupar estos. Ahorita voy a colocar. Directamente. El iluminador. Me voy a ir por estos tonos. Entonces. Voy a colocar este. De este lado. ¡Uh! 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 Se ve potente. Del mismo iluminador. Chicas. Lo voy a tomar. Y lo voy a colocar aquí. Siempre me gusta hacer eso. Del mismo iluminador. Y vean como resaltaron los ojos. Cañón. Entonces. Pues. Voy a tomar. El. Color. Que va a ser este. Vamos a descargar. ¡Uy! Qué bueno que descargue. Si no hubiera quedado. Y. Ya nada más. Yo lo junto. Para que no se vea. Tan. Marca. Falta. La vieja escuela. Poner rubor. En la frente. Nunca se me ha quitado. Eso. Eso. Así soy yo. Así soy yo. Ahora sí vamos a la peleadera. De esta cosa. De la pestaña postiza. Pues yo espero triunfar. Chicas. Échenme porras. Porque. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo no me acomodo. Que con la pinza. Que es para pestañas. Y mucho menos. Con la pinza normal. Para depilar. No. No me acomodo. No es mi estilo. Necesito. Yo creo que más práctica. Pero pues ya quedó la pestaña. Les digo que. Quería algo que se viera. Pero que no me opacara. El maquillaje. Oh my god. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a la máscara de pestañas. Por la parte de abajo. Para que. Pues se vea. Se vea que hay igualdad. Entre la pestaña postiza. Y lo de abajo. Ahí está. No hombre. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y así es como son los maquillajes. Chicas. No. Ya me tardé. Aquí en este clip. Yo siempre voy. Cortando y pegando. Cortando y pegando. Y siento que ya me tardé. Entonces. Ya nada más. Vamos a poner. Lo que va a ser. El labial. Y listo. ¿Qué tal los labios? Los labios chicas. Los hice con este lapicito. De Love Me 7. Se llama. Trae glitter un poquito. Vean. Y en la punta también trae. No se alcance. No sé qué tanto se alcance. A ver. Perdón. Pero los delineé con este. Y los rellené con estos gloss de la marca Ultramo. Lip Injection se llaman. Y pues. Total. Es momento de modelar el maquillaje. Espero que les haya gustado chicas. Espero que un día se animen a realizarlo. A mí me encantan los colores así locochones. Me encantan las combinaciones. Y me encanta romper las reglas. Porque ya saben. Según colores cálidos. No quedan con colores fríos. Como son los azules. Y en esta ocasión. Pues. Rompimos esa regla. Y en mi opinión. El resultado. Pues. A mí me encantó. Entonces chicas. De verdad. Agradezco. Mir su tiempo. De haberme acompañado. En este videíto. Y pues. Nada chicas. Nos vemos en un próximo video. Por favor. Ahora sí les voy a pedir un favorcito. Un poquito personal. Si les gustó. Por favor. Denle like al video. Para que pues. Mis videos. Se muevan un poquito más rápido. Con el algoritmo de YouTube. Porque YouTube. Me ha estado castigando mucho. Pero. No importa. Nosotros seguimos de pie. De pie. Así es que. Gracias. Ahora sí chicas. Y nos vemos en un próximo videíto. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias por ver el video.